¡Ay, Jonal! ¡Ay, Jonal! ¡Ay, Jonal! ¡Ay, Jonal! ¡Ay, Jonal! ¡No hay manera de faltar el chúa, tío! ¡No! ¡I never say that! ¡Eh! ¡Somos de sol a tu mano! ¡Bujas todos! ¡Ay, verga! ¡Que la flipa! ¡De polaca! ¡Hey, Jonal! ¿Qué me has dicho? ¿Te han dicho presupuesto? ¡No hay dos! ¡Ah, a dos! Bueno, vamos a empezar con los segundos participantes. Unas tías muy buenas que no vienen de Baraka, que son las... ¡Spice de Spice de Hell! ¡Woo! 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 ¡Es Santa Buena! ¡La Rebarata de Santa Buena! ¡Suscríbete! 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 Si quieres ser mi lover